Papi Papi Papi, 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 pap No tiene juegos, papi Eso te dije antes de comprarla y esto tampoco tiene juegos Pero papi, es muy cool Ni siquiera sé si puedes jugar juegos en esa cosa Es un servicio de celular Pero mami dijo que es impresionante Junior, vete a tu cuarto Si, papi ¿Le has estado diciendo al niño que compre cosas descontinuadas? Si ¿Por qué? Porque me secuestraste Mujer, estoy hasta la ching Papi, quiero un Google Stadia Eso ni siquiera es una consola